Sí, porque yo juego muchos partidos y cuando yo voy aquí, yo espero que no juegue los primeros 5 o 10 partidos, pero bueno, no, yo he mejorado cuando yo voy aquí, sí, pero primera vez también es equipo, no me gusta hablar conmigo, primera vez, siempre equipo. Es espectacular, siempre, siempre, siempre nos apoyan, y casa y también fuera, español es difícil. No me gusta así, me gusta primera vez equipo ganar muchos partidos y después cuando ganamos y es, cuando ganamos después jugadores, primera vez me gusta todo equipo jugar bien y después jugadores, ¿sabes? Sí. Pienso que yo juego bien, pero eso no es interesante para mí, interesante para mí es cuando todo equipo jugáis bien y ganamos, eso es bien para mí, me gusta así. Sí, pero bueno, cuando Liverpool y otra grande equipo tiene ese interés, está bueno, pero primera vez es Betis. Cuando jugamos fuera siempre hay muchas aficiones de Betis, y claro, cuando jugamos en casa fuera siempre hay muchas aficiones, pero bueno, pero bueno, primero era primera, necesitamos, ganamos, ¿no? Y sí, y sí, claro.